La patrulla entera tiene que estar presa, señores, y el responsable tiene que estar jodido, señores, jodido ante la sociedad, ante el mundo, que no vea la luz del sol más nunca. Un carajito indefenso, mi hermano, por una mierda, adicu una bocina, adicu una vaina. Las armas de fuego se utilizan para cuando hay peligro, cuando un policía se ve en peligro, se utiliza una arma de fuego. El peligro, si su vida está en peligro, señor oficial, señor policía, usted puede utilizar una bomba nuclear, pero mientras tanto, si hay trompa y pata y basura y aruñazo, ¿cómo tú sacas una pistola y cómo tú tiras un tiro? Que hay muchos jóvenes que son policías, señores, que no queremos que se nos pierdan por ese tipo de situaciones. No, por favor, ni un policía más, los que están en entrenamiento, que son nuevos, lo que sea, no saquen esos policías para la calle hasta que no duren dos años de entrenamiento, señores. Eso di que de seis meses, eso di que de tres meses, di que pasé policía. Dos años, dos años, señores, dos años por lo menos. Dos años, por lo menos, por un maldito quitipó en donde hay bulla en los carnavales, en la tarde. Estamos a favor del orden público, pero no de este tipo de tragedias que pueden evitarse, señores. Porque al parecer no hay un policía en este país que puede esposar a una persona, no tienen capacidad de esposar a una persona. Un policía no tiene la capacidad de una persona someterla al orden sin tirar un tiro o sacar una pistola. Eso es increíble. No hay ninguno capacitado. Yo no conozco un policía yo capacitado que agarra a una gente, la doblen dos y le pongan una esposa. No hay instructores en este país que enseñen eso. ¿Dónde está la cámara, los body cams? La cámara que va en el pecho. ¿Dónde están las cámaras que van en el pecho? Lo que prometieron, di que body cam, di que va a haber cámara en el pecho para que la gente vea. Di que si sucede algo, di que ya puede la gente o los investigadores ve que sucedió. Ese policía no te dio un body cam. ¿Cuánto cuesta, señores, una camarita de esa? Eso no puede costar más de 20 dólares, señores. En Amazon. Eso no puede costar, señores, de corazón. Más de 20 dólares. Imposible. ¿Dónde están los body cam, señores? ¿Dónde están los body cam? ¿Dónde están? Y esas son la gente del barrio que sufren, señores. La gente del barrio que sufre esa vaina. La gente de Apri que sufre ese tipo de cosas. El rico aquí no sufre eso porque ni lo paran ni lo miran. Se perdió un niño hoy, señores. Una familia. Y también ese policía mal entrenado. Ese policía que no tenía la capacidad de tener un arma de fuego y estar en la calle también, señores. No se perdió una sola vida. Se perdieron muchas vidas hoy. Y vamos a seguir viendo esta misma vaina. Miren el papá de la joven cristiana que acribillaron en la autopista Duarte. El tipo entró de arma ilegal en este país porque se quería con esa policía. Que le dijeron, tírenle un carro a un sonata. Y el primer sonata que viven se lo comieron, señores. Y mataron a una pareja de esposos cristianos que estaban pastoreando. Dando la palabra de Dios, señores. Entonces usted sale de su casa y usted no sabe si va a llegar a su casa. La República Dominicana no puede convertirse en eso, señores. Nosotros no queremos tener esta vaina, señores. No. No, señores. No. No nos podemos cuidar de los ladrones y tampoco tenemos que cuidarnos de los policías. Estamos jodidos. Estamos jodidos, señores. Si hay que cuidarse de los atracadores y cuidarse de los policías. Cerremos esto. Vámonos para otro mundo. Ahora que salieron de que lo vayan a los extraterrestres que andan huyendo aquí y derribándolos y están con nosotros. Llévennos a todos en naves espaciales cuando ustedes viven. Llévennos con ustedes, extraterrestres. Porque no podemos estar aquí. No podemos cuidarnos de los ladrones y cuidarnos de los policías, señores. Que cuando uno ve un policía uno se asusta más que cuando ve un ladrón. Porque el ladrón tú fácil le da con todo. Riste suelta. Un policía. No, mira como este bruto el día de hoy. Mató un niño. Por un quitipó. Por un quitipó. Por una bocina. Por forzar con una bocina. No es que había un pleito de un arma de fuego. Ni esto. Por una bocina. Porque hay que son expertos ellos quitando bocina. Pero buscando los atracadores para someterlos y para prevenir el delito. No son duros. Son duros quitando bocina. Hay que ellos son bacanos. Expertos quitando bocina. Entonces no podemos vivir en estas zozobras, señores. No merecemos vivir en estas zozobras, señores. De estar cuidándonos de los atracadores y de la policía, señores. Que no vean con victoria mañana ni nada. Que presenten el policía. Y digan sucedió esto. Un informe inmediato. Que fue un chamaquito inocente que mataron, señores. Donde no se merecía ese tipo de procedimiento. De que le sacó un arma de fuego y disparar. Esa es la última oción que un policía tiene que tener. Un arma de fuego para disparar, señores. Lo último, lo último. Hay mil tipos de tecnología en este mundo para someter a un ciudadano que se pone bruto. Gas pimienta. Los teiseles eléctricos. Que no sé por qué no hay teiseles eléctricos. ¡Pra! El tipo para el suelo. Y ahí lo esposamos. ¿Ya? Ese niño hubiera estado en su casa. Vivo. Pero no existe eso aquí. Los bodicán. ¿Qué dos pesos que eso vale el tal bodicán? El bodicán no puede valer más de 30 o 40 dólares. Que hay una licitación y te meten un bodicán de eso en 10 mil pesos. Eso no existe. Hay que hablar de la casa. La cosa clara en este país, señores. Estamos altos de la mierda, hermano. Estamos altos de que... Pero no hay la Janet. No hay labus. Pero no hay que hablar de la casa. Muchas gracias. Gracias.